Alan vs Muppet Algo de Covid Otra vez Otra vez Y Ay 10 9 8 Tranquilo Tranquilo Muppet Vamos adelante Tranquilo Muppet Hala Hala que pido silencio Ay Si Nada por eso pero no hay nada, no hay nada yo no lo agarro yo no lo agarro este bol conoce a mi Criss ¿te parece? ¿con la Criss? ¿que mejor? la Criss me conoce a mi Criss esta lluvia es muy difícil manejar La lluvia es difícil, escúchame. Es muy rápida. La lluvia es difícil, escúchame. La lluvia es difícil. La lluvia es difícil. o la que sigue, depende de qué hagas, por ejemplo, el que pierdes, la que siguen, ya se quedaron ahí. Hace rato fue un empate, si ahorita, otra vez empate, no, no. Así porque, bueno, el Cris es muy peor. A Cuba, también hubiera ganado. Ves que le canté a la poca, no le pidas ayer, no te pidas. No, 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 no. ¿Todo en el clima? ¿Tienes un clima? ¿Verdad? ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Pengame! ¡Pengame! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! y y y i ¡Gracias! 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 ¡Bien, cabrón! ¡Ahí tiro, ahí tiro, ahí tiro! ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!